Tengo ahorita Ya estaba viniendo esto Sí, es que estaban en la fiscalía, ¿no? Ahí como que Sí, ahí como que escuchó el primer granadazo, ¿no? ¿Qué pasó? Todavía volteaste y mira, mira, darte cuenta No, corrió Sí, corrió No, 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 se echa a correr No mames A punto de morirse Mariana, no mames Ahorita lo vas a ver No mames, qué suerte Con razón estaba pálida No, no mames Está muy cabrón, ahorita te lo mando No, no mames, está cabrón Vamos a la iglesia Sí, claro que sí